La noche Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas ve En el mismo lugar Ser infiel Puede ser como en el cuento aquel Que por más vuelto que quiera ser Siempre mala serás Me heriste con tu deseo Tú me has hecho tanto sufrir De desesperación Mírame sufrir Oye mi alma se vi Ves que sin ti Mírame sufrir Oye mi alma Que en mí Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven a oler todo al padecer Que no ves que sin ti Que no ves que sin ti Que no ves que sin ti No ves que sin ti Que no ves que sin ti Si no ves que sin ti